Guardé su lujo Intentando el infinito Cerré mis ojos Calé mi corazón Sentí mi respiración Gritar el viento Y lentamente ahogué Lo que pensaba Ayer lo maté Para no sentirlo más Para poder seguir Tranquilo Ayer lo maté Solte un corazón herido Para no llorar Para no llorar De mis ojos miré al infinito Escuché su latido Ya no lo quería aquí Tomé sus manos Sentí su cuerpo Abracé el recuerdo Y en un suspiro Lo lancé al vacío No dejé que hablar Solo lo solté No dejé de preocuparme De escuchar sus latidos Cerré mis puertas Lo veía partir Rompí sus huesos Desgarré su piel Ayer lo maté Ayer lo maté Para no sentirlo más Para poder seguir Para poder seguir Tranquilo Tranquilo Ayer lo maté Ayer lo maté Solté un corazón herido Para no llorar Para no llorar Para no llorar Para no llorar Llamé Solté un corazón Solté un corazón Visible Ayer lo maté Gracias por ver el video